Hoy, después de nuestro adiós, hoy vuelvo a verte cariño malo Y se ve por tu rey, que aún no sabes cuánto he llorado Soy sincero al confesar, que aún te quiero cariño malo Sin embargo, por tu error, todo lo nuestro se ha terminado Si tú nunca fuiste fiel y me fingiste a querer Amor perverso, ten respeto por favor Por mi cariño que aún no ha muerto Y si tú nunca fuiste fiel y me fingiste a querer Amor perverso, ten respeto por favor Por mi cariño que aún no ha muerto